Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta oportunidad vamos a hacer un versus bien interesante Vamos a hacer el test de velocidad entre el iPhone 7 y el iPhone XS Max Quiero ver que tanta diferencia hay entre un cheat A10 y un cheat A12 en pleno 2022 Este iPhone 7 ya lo había comparado con el Xiaomi Note 8 Si quieres ver los resultados de este test, por aquí te dejaré una tarjeta que lo llevará al video Sin más que decir, por el momento arrancamos con este test ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!